casa muy espectacular la casa más bonita que he visto 270 mil dólares 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes super bonita la pueden dar amoblada con todo lo que usted ha visto con todo completo con todo lo entregan esta casa super bonita con 2.7 de Acre casi nueva del 2005 de las casas más espectaculares que he visto yo, totalmente baldosa de cerámica 270 mil dólares muy bonita mire el terreno, la parte de atrás una naikud baldosa, esta es la parte de atrás de 2.30 de Acre esta es la parte de atrás de la casa esta es la parte de frente de la casa, esta casa es espectacularmente hermosa 270 mil dólares un préstamo de 270 mil dólares queda un morgue de 1500 1600 durante 30 años usted vive en una finca cerca a la ciudad, cerca a los centros comerciales cerca al mar, cerca a las playas cerca a las clínicas, cerca a la I-75 cerca al aeropuerto internacional cerca a todo, vive en una finca en la ciudad por eso digo yo casa finca estas casas fincas son espectaculares esta finca califica para un préstamo de FHA para un préstamo de veteranos para un préstamo privado para cualquier préstamo califica esta finca porque está espectacularmente bonita Sergio Jaramillo 2, 39, 4, 40, 41, 04 2, 39, 6, 45, 60, 17 puede entrar por este lado puede entrar por otro lado puede entrar puede aterrizar un avionete un helicóptero un avión todo porque esa finca está espectacularmente miren la entrada principal miren la sala comedor la cocina esta es una super casa es la casa más bonita que he visto yo en mi vida por solo 230 mil dólares llámenos que ha asombrado con esta hermosura de casa miren la cocina vivirá como un príncipe en esta casa por solo 170 mil dólares o un morgue de 1500 1600 1700 incluido tasa y seguro esto es lo más bonito que he visto yo si no le gusta esta casa bueno ya si no y es una casa finca por eso es el momento de comprarse una finca una casa finca con Sergio Jaramillo que más quiere miren tiene dos entradas la casa tiene una entrada por aquí y tiene otra entrada por la parte de atrás una entrada por aquí y tiene otra entrada por aquí por la parte de atrás súper súper bonita lo más bonito que he visto yo por solo 170 mil dólares con dos y dos treinta de acre de tierra casi que una una casa finca como digo yo pero es una casa finca súper espectacular llame a Sergio Jaramillo 239 440 4104 239 645 60 17 muchas gracias tener casa no es riqueza pero no tenerla si es mucha pobreza todos los hispanos pueden comprar casa señores hispanos salga de ese círculo de pobreza no yo no puedo comprar casa todos quieren arrentar a mí me llama todo el mundo para rentar y digo pues usted puede comprar todos quieren arrentar y resulta que arrentar está botando la plata por el sanitario usted arrentar no queda nada es como tirar cada mes la plata por el sanitario en cambio comprando usted usted tiene casa y usted está ganando una cada año usted le gana la valorización de la casa que puede ser 30 40 mil dólares en una casa cada año o sea usted no hace nada solamente viene la casa se gana valorización 30 40 mil dólares llame a Sergio Jaramillo nosotros le ayudamos a comprar su casa para su familia para su sueño para sus hijos piense en su familia en sus hijos le comprando una casa le puede dejar en esa la casa y ya la pagó muchas gracias chao y ya la pagó y ya la pagó